¿A qué edad te diste cuenta de esto? Mira, y te dicen 16 sobre 64 avos, simplificas el 6 con el 6 y te queda un cuarto y lo tienes resuelto. 19 sobre 95, simplificas el 9 con el 9 y ¿cuánto es 19 sobre 95 avos? Un quinto y lo tienes resuelto. 26 sobre 65 avos, simplificas el 6 con el 6 y te queda dos quintos y lo tienes resuelto así de fácil. ¿Sabes otro truco?